Música Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo del 19 al 31. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas, y banqueteaba espléndidamente cada día, y un mendigo llamado Lázaro, que hacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abram. Murió también el rico, y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abram y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abram, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abram le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes, y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre Abram, que mandes a Lázaro a mi casa, pues, me quedan allá cinco hermanos, para que les adviertas, y no acaben tan bien ellos en este lugar de tormentos. Abram le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó, No, Padre Abram, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Habrán repuso, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite o muere. Palabra del Señor. Bueno, mis queridos fieles, he aquí de entre ustedes, solo para recordarles la verdad, de que el ser humano, por naturaleza, es un ser limitado, capaz de ser infiel consigo mismo, capaz de ser infiel con el prójimo, capaz de ser infiel con Dios, por lo que Dios le estableció un mandato para regir al hombre a que su confianza debe de ser únicamente en Dios, el dueño de la felicidad absoluta, y que desde su confianza total en Dios, aborga su confianza al prójimo mediante el respeto, mediante la aceptación tal como es, conforme al libro del profeta Eremías, capítulo 10 y 7, versículo de 5 al 10. El Evangelio, según San Lucas, que acabamos de escuchar para el día de hoy, nos revela un ejemplo real de las limitaciones del hombre, limitaciones en hacer el bien para con el prójimo, para con el pobre Lázaro. Bueno, a continuación, les presentamos una vez más el tema hermenéutica bíblica, ya que ella siempre estará dispuesta a dar respuestas indispensables a los seres queridos, sobre todo a los pequeños, niños y niñas, que siempre hacen preguntas inimaginables acerca de la Biblia o también acerca de la enseñanza de Jesús de Nazaret, pues era que, en una de estas preguntas inimaginables de ellos, por ejemplo, ¿qué nos enseña Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31? Pues bien, hermenéutica bíblica, en primer lugar, enfoca su punto de vista en Jesús y en Dios, y afirmó de que el relato de Jesús era para recordarle la verdad donde Dios es quien tiene la última palabra sobre ricos y pobres, ya que el rico, a pesar de su posición y sus bienes, terminó en el Hades, el lugar de los muertos para esperar el juicio final. En cambio, Lázaro, quien ni se podía defender de los perritos, pasó al lugar donde fue confortado, lugar de esperar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu creador y renueva la faz de la tierra. oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por Cristo Señor nuestro. Amén. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Rey de reyes Señor de señores Aquel que mi vida cambió El bautismo a Jesús en el Jordán Tenía Jesús al comenzar su vida pública unos 30 años por aquellos días como todo el pueblo se bautizaba vino Jesús desde Nazaret de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan y es aquí que estando él en oración se abrió el cielo bajo el Espíritu Santo en forma de paloma se posó sobre él y se oyó una voz del cielo que decía este es mi hijo muy amado escúchenlo el Espíritu Santo del Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Tantas cosas en la vida, no sufres en plenitud, y no son más que mentiras, que desgastan la inquietud. Tú has llenado mi existencia, al quererme de verdad, yo quisiera, Madre buena, amarte más. En silencio escuchaba, la palabra de Jesús, y le hacías pan de vida, meditando en tu interior. La semilla que ha caído, ya germina, ya está en flor, con el corazón en fiesta cantaré. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Se celebraba una boda en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Y como faltaba vino, María le dijo a Jesús, ¿no tienen vino? Respondió Jesús, ¿qué nos va a ti y a mí? Además, no ha llegado mi hora. Pero la madre dijo a los que servían, haced lo que él os diga. Había colocadas seis tinajas de piedra, y Jesús les dijo, Llenen de agua las tinajas. Y les dice, Llévenlo al maestrala. Cuando éste gustó el vino, dijo, Todo hombre pone primero el vino bueno, Y cuando ya hayan tomado el peor, Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. María, Madre de gracia, Y Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, Amparanos, Gran Señor. Oh Jesús mío, Perdona nuestros pecados, Y líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, Y socorre especialmente a las más necesitadas, De tu misericordia. Amén. Junto a ti, María, Como un niño quiero estar, Tómame en tus brazos, Guíame en mi caminar, Quiero que me eduques, Que me enseñes a rezar, Hazme transparente, Lléname de paz, Madre, 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 El anuncio del reino de Dios Jesús comenzó a predicar la palabra de Dios y decía Se cumplió el tiempo y ha llegado el reino de Dios Arrepentidos y creed en el evangelio Y su fama se extendió por toda la región Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy el pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos María, Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señor Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente a las más necesitadas De tu misericordia, amén María, tú que me llenas de amor Tú eres la luz que me lleva al Señor Con mis canciones te traigo poemas que nacen de mí Por las mañanas cuando sale el sol Veo tu rostro cerca del Señor En la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación Dios te salve María, María, María María, María, Virgen pura en el parto María, María, en tus manos ponemos Nuestra fe y la esperanza Madrecita querida No te apartes de mí La transfiguración Tomando Jesús a Pedro, Santiago y Juan Subió a un monte a orar Mientras oraba su rostro se transformó Su vestido se volvió blanco y resplandeciente Y Moisés y Elías hablaban con él Pedro le dijo a Jesús Maestro, que bien se está aquí Hagamos tiendas Una para ti, otra para Moisés Y otra para Elías Mientras decía esto Apareció una nube que los cubrió Y salió una luz que decía Este es mi hijo elegido Escuchadle Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señor Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén ¿Quién será la mujer Que a tantos inspiró Poemas bellos de amor? Le rinde en honor La música y la luz El mármol, la palabra y el color ¿Quién será la mujer Que el rey y el labrador Invocan en su dolor? El sabio, el ignorante El pobre y el señor El santo al igual que el pecador María es Es la mujer Que desde siempre El señor se preparó Para nacer Como una flor En el jardín Que a Dios se enamoró María es Esa mujer Que desde siempre El señor se preparó Para nacer Como otra flor En el jardín Que a Dios se enamoró La institución de la Eucaristía Cuando llegó la hora Se puso a la mesa Con sus discípulos Y les dijo Ardientemente he querido Comer esta Pascua Con ustedes Antes de padecer Porque no la comeré Más hasta que sea cumplido En el reino de Dios Tomando el cáliz Dio gracias Y dijo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Que será derramada Por todos ustedes Después tomó El pan Dando gracias Lo partió Y se los dio Diciendo Este es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Hagan esto En memoria mía Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú Eres entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Bendita tú Eres entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú Eres entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos María Madre de gracia Y madre De misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señor Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos Del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre Especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Por las intenciones Del Santo Padre Rezaremos un Padre Nuestro Un Ave María Y un Gloria Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase de tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llénere de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dios te salve María Hija de Dios Padre En tus manos Encomendamos nuestra fe Para que la ilumines Llénere de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo En tus manos Encomendamos nuestra esperanza Para que la aliente Llénere de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo En tus manos Encomendamos nuestra caridad Para que la inflames Llénere de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Templo y sagrario De la Santísima Trinidad Virgen concebida Sin culpa original Llénere de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijo de Eva A ti suspiramos Y viendo Y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada Nuestra Vuelve A nosotros Esos Tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre O clementísima O piadosa O dulce Siempre Virgen María Ruega Por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos De alcanzar Las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Te rogamos Señor Que nos concedas A nosotros Tus siervos Gozar De perpetua Salud De alma Y cuerpo Y por la gloriosa Intersección De la bienaventurada Virgen María Seamos librados De la tristeza Presente Y disfrutemos De la eterna Alegría Por Cristo Nuestro Señor Amén